Y es que algo que me pareció curioso, que no le había puesto atención Es que dice que se cumplió la profecía gay De que Apio quedó en séptimo lugar y con coche Y aquí Ricardo quedó en séptimo lugar y con coche también Bueno, séptimo este... Séptimo eliminado Y también con coche Entonces dice que se cumplió esa profecía Que está muy contento de estar acá afuera Y pues bueno, vamos a seguir viendo No para de disculparse con México Si es que dice que no llenó las expectativas de alguien ¿Cómo estás, hermoso? Estoy aquí sentado... No, a ver... O sea, te lo puedo yo decir a ti O sea, está fuerte Obviamente me va a venir una gran depresión porque A mí México me quería mucho y ya no me quiere mucho Entonces yo voy a tener que ir a su mucha terapia Pero... Y pues ahí dice Ricardo Peralta que a él México lo quería mucho Y que ahora resulta que siempre no Entonces nos comenta que tiene que ir a terapia sí o sí Este... Para sobrellevar toda esta situación ¡Hola! ¿Qué sientes que...? ¿Qué sientes que pasó? ¿Por qué crees que estás aquí sentada? ¡Ay Dios mío! Esto ya no es este, ¿verdad? Es este, el granja no es Estoy aquí sentada... No, a ver... O sea, te lo puedo yo decir a ti O sea... Está fuerte Obviamente me va a venir una gran depresión Porque a mí México me quería mucho Y ya no me quiere mucho Entonces yo voy a tener que ir a su mucha terapia Pero está bien, no importa No importa Ay, lo que sí está padre es que Se cumplió la profecía gay Apio séptimo con coche Yo séptimo y con coche Y bueno, eso fue lo que comentó aquí Ricardo Peralta Que tal cual son séptimos lugares y con coche Y bueno, muy contento después de haber salido eliminado Y dice que, como les digo Que lo que más le pesa es que México ya no lo quiere Bueno, estamos siguiendo el camino Ahora, ¿qué mensaje le dejas a toda la gente que votó por ti y la gente que te apoyó? Ay, muchas gracias Muchas gracias Una disculpa de verdad por haberles, no sé Por no haber llenado sus expectativas O lo que sea que hayan sentido que de mi parte Pues una disculpa, es un juego muy interesante, güey Muy raro Ya no sé, yo no sé ni quién soy ni nada O sea, yo estoy perdida Ya lo va Sí, gracias, mi amor Bueno, bueno, bueno Gracias, preciosa Pero recuerdo, el martes tenemos un live muy exclusivo Ay, gracias Ahí nos vemos Sí, bebé Pero bien, bien Pues mira, yo soy una persona que dice Mira, lo que se venga, adelante Porque también Porque también Que tener miedo Pues no sirve de nada Uno tiene que afrontar las situaciones que se vengan Y no hay de otra Y eso es lo que te va a definir ¿Cómo tomas todo esto? ¿Y cómo salgas adelante? ¡Claro! Eso, bebé Y si no, ya ni modo me voy del país Y me voy a conseguir trabajo en los Estados Unidos O algo así Y bueno, esto fue lo que dijo Ricardo Peralta Que si ya no lo quieren en México Que no hay ningún problema Que él se va a Estados Unidos Se va a otro país a seguir trabajando Pero bueno, déjame saber ¿Qué opinas en los comentarios? Al respecto Suscríbanse al canal Dejen su like Compartan con todos sus amigos Todo lo que está pasando aquí en la casa De los famosos Y pues nada Vamos a seguir aquí al pendiente Viendo todo lo que sucede En este reality Que ya estamos a punto de la gran final Ya estamos a nada De esa gran final Estamos a 20 días exactamente Faltan 20 días para que termine este reality show Y serían 3 semanas Contando 3 semanas De reality Y se acaba Esta temporada Pero bueno Déjame saber ¿Qué opinas? Suscríbete al canal Deja tu like Comparte con tus amigos ¡Gracias! ¿Qué opinas? EJ ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Gracias.